Medellín Nace una apuesta por convertirse en una ecocidad Y muestra de ello es el interés por reverdecer espacios tan importantes como nuestro centro Una tarea que diferentes entidades asumen bajo el cuidado y protección de espacios lúdicos Recreativos y de sano esparcimiento en donde el medio ambiente juega un papel muy importante Hoy hablaremos con Ana Milena Joya, gerente ambiental y social de EPM Sobre la importancia de estos espacios gestados desde el territorio cívico Como por ejemplo, parques del riego Ana Milena, estamos en Parques del Río Me encanta porque es un lugar de verdad fresco, verde dentro de nuestro centro consentido Pero al mismo tiempo muy significativo al lado del edificio de Empresas Públicas Medellín Donde están las oficinas de ustedes Cuéntanos un poquito, ¿qué relación tiene esto con la empresa? Bueno, primero contarte, Caro, pues que Parques del Río es un proyecto en el cual EPM ha participado Desde ya hace muchos años, pues casi que desde su concepción en su momento Hemos hecho parte de la construcción, hemos hecho parte de la compensación incluso forestal Que se tuvo que hacer aquí de la mano con la Alcaldía de Medellín en su momento Para poder tener lo que hoy vemos como este espacio verde, nuestra ciudad Carece muchas veces de espacio público verde Y este tipo de escenarios hacen que no solamente sea un pulmón también para la ciudad Un pulmón obviamente pues construido por el hombre Pero que cumple muchas condiciones asociadas a un centro como el nuestro Que es altamente denso, de construcciones, que a veces uno se siente en algunas partes Como que me asfixio porque no veo un árbol Entonces llega uno aquí a Parques del Río como un oasis El tema del acompañamiento de EPM desde lo ambiental Pero también desde la iluminación porque es un tema de seguridad Incluso para que no tiren basuras porque los lugares oscuros a veces se convierten Como en invitación a que hagamos cosas que no deben ser Así es, nosotros el centro en los últimos años ha venido teniendo unas transformaciones importantes Desde EPM hicimos proyectos como Centro Parrilla Como proyectos donde se ha renovado parte pues incluso de todo el Junín Entonces ese tipo de escenarios cada vez más requieren de la apropiación ¿Cierto? De las comunidades que están aledañas Y el centro tiene una particularidad y es que tiene mucha población flotante De otros incluso municipios Entonces parte de esa apropiación tiene que ver con lo que tú mencionas de esa seguridad Y en eso que hace parte pues de nuestro alumbrado público De nuestro seguimiento y mantenimiento a lo que tenga que ver con instalaciones y operaciones de nuestra empresa Y adicionalmente cuando hemos ejecutado proyectos en el centro de la ciudad Siempre manejamos con la comunidad toda esa transformación social Pero también las compensaciones forestales que tenemos que hacer en articulación con el área metropolitana Pasar nosotros de aquí de una jornada laboral a ver el alumbrado A ver pues que otros vecinos vienen acá a conciliar pues todas esas historias Todos esos tipos de pues familias que vienen enteras Uno los ve acá hasta elevando cometas Entonces nos parece muy rico porque finalmente somos vecinos Pero estamos en un entorno natural y estamos en un entorno de comunidad Entonces esa iluminación genera seguridad Hace que la gente venga No solamente los vecinos acá de Conquistadores Sino también de otras partes Pero además de eso que me cuentas También ustedes son protagonistas importantes en la apropiación de este parque De hecho final de año hablar de Parques del Río Ya es un tema de luces navidad Donde EPM también tiene una apuesta importante Sí claro incluso voy también un poco más allá Porque es que todos los parques requieren de la apropiación De sus vecinos o de sus comunidades Nosotros somos los vecinos de este parque Asociado también a todo ello Pues EPM que tiene una tradición de alumbrado navideño Ver que este parque está también iluminado Con todos los motivos que cada año van cambiando Que se llena de gente Con obviamente hoy todos los protocolos que tenemos que tener Pero que ese tipo de iluminación Hace que se genere también una seguridad y tranquilidad En todos estos espacios de ciudad Espacios cuyo principal fin es el disfrute para la comunidad Parques del Río un lugar para vivir y compartir En el territorio cívico de nuestro centro consentido